TIF y Noticias Nueva orden ejecutiva de Donald Trump, esta vez destinada a potenciar la extracción de recursos en los océanos Atlántico, Pacífico y Ártico. El presidente de Estados Unidos reduce así las zonas protegidas por su antecesor, por Barack Obama, en aras, dice, de la creación de empleo y del crecimiento económico. El presidente de Estados Unidos criticó así que su antecesor prohibiera la explotación y la producción en el 94% de esas áreas. La medida, sin embargo, no ha gustado a todos por igual. Los grupos ecologistas alertan que lo ocurrido en el Golfo de México hace siete años podría volver a suceder. Entonces, tras la explosión de la plataforma Deepwater Horizon, se vertieron al mar unos 4.900.000 litros de petróleo.